Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Vamos a ver lo que dijo Roberto con relación a esta situación miren ustedes las autoridades de aquí del municipio jugando su rol, verdad buscando informaciones ya que todo el proceso que se ha hecho se hizo sin notificación a las autoridades locales el director de planeamiento urbano y otros funcionarios del ayuntamiento se personaron allí con la fuerza pública y conversaron hicieron lo posible para comunicarse con las autoridades del INDRI y más adelante el arquitecto Castillo pues ofrece declaraciones vamos a ver fíjate a raíz de la declaración que dio el regidor Alejandro Santos nuestro honorable regidor fue muy llamado poderosamente a la atención por el trabajo que se está haciendo aquí pero yo dije que independientemente de todo es un trabajo bien intencionado independientemente de la forma es un problema de fondo no de forma o inverso es un problema de forma no de forma porque debió canalizarse hacia los organismos que se repudieron las personas la federación y los trabajadores de la solicitaron el INDRI ciertamente lo solicitaron acabo de hablar con el director regional del INDRI el ingeniero Abreu él me confirma que es el INDRI quien está haciendo su trabajo por tanto estas personas que están aquí no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a lo que concierne a estos trabajos ellos han solicitado dicho trabajo y se están haciendo con la anuencia de los técnicos del INDRI ya también el medio ambiente tiene conocimiento de esto por tanto lo descartamos de todo tipo de errores que se hayan cometido contra estas personas ahora bien el INDRI nos informa que nosotros debemos velar porque no se mueva por un grano de arena conocía alguna persona intentara comercializar estos materiales que se prestan para pañete material para ligas de pegada de gol etc nada de arena después de sacar de aquí la persona que intentara hacer eso automáticamente cae preso y se abre y le felicito sobremanera a William y a Ricardito que yo decía que si es bien bien digamos bien intencionado lo que se está haciendo pues les felicitamos así que nos disculpan por cualquier conveniente que se haya presentado gracias por todo ok eso fue lo que dijo el arquitecto Roberto Castillo que le comunicaron que un grano de arena que se saque de ahí el río inmediatamente habrá gente detenida por eso y creo que el ayuntamiento tendrá que constituirse en un ente garante para que eso se cumpla y si no lo hace el ayuntamiento estaremos nosotros ahí con la cámara si de ahí extraen arena para comercializarla para venderla el pueblo de Navarrete lo sabrá inmediatamente a través de este programa porque hay que defender esa ribera del río ya que el norte